Hoy queremos compartir contigo la noticia. Hemos sorteado los premios del concurso Actualiza tus datos con Cívica. Más de 113 mil personas participaron y queremos agradecerles por esa acogida masiva. Los invitamos para que busquen los ganadores que en presencia de un delegado de la Alcaldía de Medellín hemos realizado el sorteo. Gracias a todos por participar y esperamos que sigan actualizando sus datos para que sigan viajando rápido y seguro con nuestro sistema metro. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.